Bueno, Martínez con una estrechísima relación con Ricardo Ford, ¿no? Sí, sí, Marce. Bueno, recién vos lo mencionabas, una relación obviamente muy cercana, habían sido pareja, lo que ustedes recién decían también sobre que era el tutor, ¿no? Una persona muy allegada a los hijos, viajaban juntos, compartían absolutamente todo, o sea, la persona de plena confianza, otro padre, podríamos decir, para los hijos de Ricardo Ford. Incluso hacía poco tiempo, en noviembre, Gustavo Martínez había contado que Ricardo Ford le enviaba señales a él y al hijo. Fue algo de los últimos testimonios, digo, del año pasado, que ambos habían vivido situaciones muy extrañas en las que se dieron cuenta que la presencia del empresario estaba entre ellos. Recordemos que Ricardo Ford se murió el 25 de noviembre de 2013, y a partir de ahí, Gustavo Martínez compartió absolutamente todo con los hijos de Ricardo Ford. De hecho, bueno, vivían en la misma casa. No me queda muy claro si estaban en la casa cuando ocurrió este trágico desenlace. Lo que vi, estuve viendo en las redes sociales, es que Martita, en principio, ayer durante el día, estaba como por la zona de Cañuelas. No sé si después, hacia la noche, fue para Belgrano o no. Lo que sí, bueno, obviamente, un desenlace fatal. Cumplen 18 años, ahora el 25 de febrero. Ah, ya, ahora. Ya, ya. ¿Los dos? Los dos. De hecho, estaban hablando justamente, en el caso del hijo, estaba contando que tenía ganas de comprarse un departamento en Miami, que tenía ganas de trabajar, de emprender, que sueñan con hacer grandes cosas. El hijo es Felipe, Felipe Ford. Y los dos mencionaban esto, que el padre les decía a menudo, que es que en la vida hagan todo lo que tengan ganas de hacer y que disfruten porque no saben mañana qué va a pasar.